Buenas noches, les saluda Enrique Rodríguez, gracias por acompañarnos en este sábado. Decenas de niños pronto tendrán un parque donde jugar gracias a la labor de más de 200 voluntarios y residentes. Erika Maldonado ya está en el estudio con todos los detalles. Erika. Enrique, muy buenas noches. Este proyecto representa buenas noticias para decenas de niños de Berguín y sus papás. Y también representa un testimonio de que cuando hay voluntad de hacer las cosas, siempre se consigue una manera. Llenos de energía positiva, 250 personas, entre voluntarios y residentes de Berguín, pusieron manos a la obra desde temprano esta mañana para hacer un sueño realidad, recuperar este parque. Sonia Suárez es una de ellas y vino con sus niños. Me siento muy orgullosa de poder ayudar en este parque para todos los niños, para mejorar la salud de los niños que estén más activos. Y los niños que están a una cuadra y medio de este parque, podrán venir diario a jugar y hacer ejercicios. Y poco a poco, con el paso de las horas, el parque fue tomando forma. Contará con juegos para niños, resbaladilla, columpios y hasta una pared de escalada. Mientras que habrá un jardín comunitario que tiene vegetales, hierbas y flores para que puedan cosecharse y alimentar a la comunidad. Les va a dar una oportunidad de jugar y a la misma vez darle una oportunidad a los padres para trabajar en el jardín. Y mientras los adultos trabajaban, los niños hacían ejercicio y bailaban. Y para terminar este maravilloso parque y jardín a los voluntarios y residentes les tomó solamente seis horas. A pesar de eso, el parque será oficialmente inaugurado el próximo sábado. Sin embargo, para celebrar este esfuerzo, el alcalde y los voluntarios cortaron un listón. Este proyecto es un esfuerzo de la ciudad de Berwyn y la organización sin fines de lucro, Kaboom. La ciudad de Berwyn vino con una propuesta, una área y un plan muy emocionante. Y nosotros queríamos ser compañeros en ese programa. Y el dinero, junto con muchos de los voluntarios, los puso la compañía Disney, quienes adelantan una campaña nacional. Es muy lindo cuando la gente puede visitar nuestros parques en Orlando, pero si no pueden, queremos traerles un poco de la magia de Disney a las comunidades, concluyó la representante. Según autoridades de Berwyn, esta es solo la primera parte de la remodelación de este parque, pues piensan también hacer un parque con diversiones acuáticas y canchas de fútbol. Si usted quiere más información sobre la organización Kaboom, puede visitar su página en la internet en www.kaboom.org. Soy Erika Maldonado, regreso contigo Enrique.